Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Sitch Survival, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy si nos dejan y llevaremos palas y antorchas, te lo prometo, esta vez si vamos a bajar el tiempo un poquito, Flint vengase usted para acá por favor señor, usted vengase aquí a cocinar y comer, gallinas nada, ratas tenemos, vale, Bertram, Bertram está reventado de sueño primo, acuéstate un mes, no sé, venga Bertram, vete a dormir que te veo flojete, primo, Rose está como las rosas con lo cual vamos a mandarla para allá y este señor vamos a mandarlo para acá también. Flint, que me llevas, que te falta, tienes sueño primo, acuéstate un rato que te veo cansado también a ti, creo que con dos podemos gestionar el día básicamente porque tenemos las antorchas y las palas hechas y es quedarse por aquí haciendo un poco el to life, recoger la comida, cocinarla, lo puedo hacer Rose mientras aquí el bueno de Jacob sigue cavando en su joyo. Vale, bastión, que me pides, que te falta, que quieres, que me demandas, 5 heridos y 3 vendas, mala cosa, falta más, falta más vendas básicamente, faltaría también armaduras por supuesto, faltaría la moral depende de lo que le llevamos y podemos llevarle más piedrecitas por ejemplo, pero creo que me las estabas guardando yo para algo, no me acuerdo muy bien la verdad sinceramente. Vamos a poner el tiempo normalizado que está un poquito más bajo para retomar el contacto con la partida. Rose, maravilloso Rose, te pones ahí un poco más de lo que venga siendo, he mandado a alguien de los que estaba durmiendo, menos mal que no se levanta. Más comida podrida, venga, perfecto, por ejemplo, me parece correcto, 2 de verduras solamente, ya va quedando poco, vamos a comprobar la receta si se puede fabricar estas comidas de otra forma, que por cierto, leña tenemos todo esto, tenemos solamente uno, con lo cual Rose tienes que venir a cortar un poquito de leña, menos mal que está Rose por aquí. La verdad que hay días en los que quizás se quedan un poquito parados, pero vale mucho la pena tenerla, o sea, tenerla y tener a Jacob, tenerlos a todos, tener cuanta más gente mejor, me da la sensación de que es, sí, es mejor, es mejor para nosotros. Tenemos un par de ollas, por cierto, gastamos vegetales, los vegetales son insustituibles, ok. ¿Es un problema? Efectivamente, lo es, lo viene siendo, bueno, es lo que tiene. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vendas para hacer, tenemos algo de fibra, está secándose más fibra y 3 botes para llenarlos de brea, para ponernos en el traboquete, disparar en el siguiente ataque, que es dentro de 3 días, con lo cual será para el capítulo siguiente seguramente. Cierra el bastión, que ya me lo conozco, y este señor pues sigue encontrando ahí un pelín de fibra, un poco de lo que pille, cualquier cosa que encuentre buena es. Flint está descansando, más o menos, Bertrand tiene un montón de hambre, este tiene bastante sed, Jacob, Jacob, tienes sueño de estar reventado, primo, vete a beber agua un rato. Vale, mira, pues ha pillado un poco de tela, no está mal, Jacob, vete aquí, pégate un sorbito de agua y sigues con la fiesta. Y esta chica te necesitará comer también, aunque todavía no es muy importante, pues la mandamos aquí a seguir trabajando, a seguir cavando en el hoyo. Y secar más fibra, pues no tenemos más paja, es lo malo, es lo malo, eso nos gusta mucho. Bertrand, ¿quién eres tú de estos? Eres el de aquí arriba, pues que se venga este señor a descansar un poquito aquí y tú, Bertrand, pues duermes en el sol. Quiero decir, Jacob, acuéstate que te vas a caer, te vas a venir abajo. Y Bertrand, que se venga un ratillo por aquí, porque en total tampoco tiene mucho más que hacer, esta noche se va a quedar en casa, que ya hemos investigado el siguiente ataque. Que no es necesario salir, con lo cual, esta noche toca la cama y ya está. Bien, esta chica sigue cavando por aquí y Bertrand, vamos a ponerle a hacer algunas cosas, aunque no hay mucho por hacer tampoco, sinceramente. Sigue avanzando Bertrand un poco más. Vente para acá, vente aquí, vamos a fabricar unas poquitas vendas, se las damos a los del bastión que estén, que se puedan defender un poco mejor, de hecho. Bien, ha salido otra cosita por ahí, perfecto. Vendas improvisadas, gastamos las hierbas, tíos, no me acordaba de esto, tíos y tías. Hay que mejorar esta construcción, si acaso, la receta será más cara, pero igual renta más. Faltan cuatro ladrillitos, recógete de aquí Bertrand un poco, a ver qué tal. Mira, maravilloso, mejorate esto. O sea, no sé qué es lo que nos va a dar ni nada, pero sé que mejorarlo es necesario. O sea, eso es todo lo que sé. Y los del bastión por ahora tienen comida y tienen agua, no es que tengan una barbaridad tampoco, pero bueno, algo tienen. Y agua tenemos nosotros bastante, cuatro comidas, ni tan mal. Antes de que caiga la noche me gustaría mandarlos a comer, podemos incluso mandar a Bertrand, tiene hambre el hombre. Bertrand, ahí cancelamos la receta, es cierto, hay algunas que se cancelan y otras que se quedan a medias. Venga, vamos a ver. Venga, asuste para acá, por favor. Pégate, come, porque es que luego vas a trabajar mucho más rápido y es mucho mejor para nosotros. Ahí te he visto, ya estás nutrido, buen hombre. Perfecto, continúa con lo tuyo. Los cerdetes, que lástima verlo, deja morir. Qué tontada, la verdad. Bueno, fue un pequeño fail. No es lo que yo quería, es lo que pasó. Nos haría un montón de faltas, nos venían de lujo. La verdad que sí, tenemos ahí un huevecillo más por recoger. Flint, cuando estés recuperado, que parece que está bastante recuperadillo, primo, yo te veo listo. Casi lo voy a dejar dormir un ratillo más. Vamos a hacerle el tiempo un pelín para que Bertrand construya esto, que siga pasando el tiempo ligeramente. Así, bajamos el tiempo otra vez. Vale, Bertrand, cuéntame qué se puede hacer aquí ahora. Esto viene siendo una venda normal, ¿verdad? Y esto es tela. Y para esto, uy. Vamos, perfecto. Ya no gastamos hierbas, tú. Ya no gastamos hierbas. Muy bien, pues nos ha venido eso, vamos. Pero que ni pintado. Rosa, ¿has encontrado algo aquí, tía? No, no me ha salido el invent... Bueno, igual me ha salido el ítem y no lo he visto yo. Igual no, Rapela. Sabes que ha salido el ítem y no lo has visto tú. No mientas. Flint, ¿te has levantado ya? Te veo ahí bastante relajado, ¿eh? Te veo descansadito ya, primo. Venga, ponte en pie. Se tiene que seguir recuperando sus heridas, pero bueno, ya se recuperará. Es que se encontró con el guardia en el capítulo anterior. Cosas que pasan a veces. Ya está, no hay problema. Vale, Bertram. ¿Qué me hacéis tú? Mira, a ver si puedo poner aquí a hacer otra olla más. Sí que puedes. Dos y seis. Vale, hay suficiente material. Y el trabuquete está reparado, con lo cual cero problemas. Flint, ¿deberías quizá comer y beber? Para que esta noche pueda trabajar a gusto, la verdad. Dios, la alergia. ¿Qué cosa más? Por favor, que alguien se lleve la primavera para siempre. No, hombre, para siempre no. Pero un rato. ¿Qué te comes, Flint? Vegetales frescos. ¿Los ponemos aquí a secar, te parece? Por ejemplo. Yo creo que sí. Vamos a ponerlos a secar ahí, que si no se van a malograr. Y si los malogramos, ya está. Ya es tontería. Bien, llegó la noche. Vámonos con Flint a investigar en la ciudad. Pillamos la pala y pillamos la... La... La flama, iba a decir. La antorcha. Eso es. La luciérnaga. Bueno, da igual. Por favor, váyaseme hasta la noche, me parece correcto. Sí, avanzamos hasta la noche. Vamos a poner a dormir a esta gente un poco donde toque. Me da un poquito igual con quién duerma y dónde duerman, sinceramente. A ver, el trabajo... No, es el móvil, pero no es el trabajo. Tú en la cama. Vale. Rose en el suelo porque tampoco tiene tanto sueño. Y este señor se viene a investigar en la ciudad. Y vamos al personaje, que es este señor. Y deberíamos mandar a alguien. Mira, Rose, vente a investigar un poquito tú. Yo creo que sí. Las líneas enemigas sería lo suyo. Vámonos. Flint, te llevas esto y te llevas esto. No me seas tola. Bueno, no. No seamos tolais. La venda no se la ha mandado a los de allí. Bueno, a ver si encontramos, por favor, más verduras para cocinar. Vale, si no vamos a tener un lío. Iniciamos el saqueo. Me parece bien porque en los barrios bajos, o sea, aquí en el mercadito tenemos un sitio para quitar escombros. Y aquí en la prominencia tenemos una zona para quemar aquí, para ir hacia el templo del Progenitor. Con lo cual, vámonos para abajo. Espérate, quédate a dejar la antorcha. Ahora sí. Venga, vamos. Vamos, Flint. Creo que esto está un poco tenso. Tampoco mucho, pero un poquito tenso sí que estaba. En principio la alerta no es máxima, con lo cual deberíamos poder avanzar hasta allí del tirón. En cuanto este señor se aparte un poquito, vamos corriendo a la carrera. ¡Corre, Flint! No te cruces a nadie, ¿eh? Haré lo que pueda. Venga, vale. ¡Caba, caba, caba, caba! Escóndete, escóndete ahí. ¿Nos ha pillado aquel señor? No, no nos ha visto por ahora. Vale, no hemos despertado ninguna sospecha. Perfecto. En cuanto se gira un pelín, salimos, ¿eh? Y pivotando. Ahí estamos. Venga, al lío. Investiguemos esto. Bueno, investiguemos, no. Bueno, levantemos todos esos escombros. ¿Podemos montar ruido o no es recomendable? ¿Nos están viendo por aquella parte? No, se va a dar la vuelta. Justísimo, justísimo, justísimo. No hagan mucho ruido tampoco, Flint. Que me da miedo, ¿sabes? ¿Qué material encontraremos ahí? No lo sé. Acaba de pasar el señor este que iba investigando. Bueno, él guarda, básicamente. Con lo que nosotros avanzamos. Unas verduricas y unas hierbas, por favor. Y unas fibras y unas cosas de estas. Esta zona no la he visto. No sé si es la que tiene continuidad con la otra parte. Comida podrida. Maravilloso. Aquí hay un evento. Deberemos ir a verlo. Estación donde está a la izquierda, según miramos, a Flint. Vete viniendo, Flint, por aquí. A ver si vemos ese evento, ¿qué es? Quizás alguien que nos cambie a cosas. Tenemos en el puerto la señora aquella que está escondida en la barca con el bebé también. Todo turbío, turbísimo, de hecho. Y le cambiamos cosas. Bueno, bien, Flint, son cosas al final. No es lo que queríamos, pero algo es. Venga, a ver qué es esto. Vamos a entrar en esta casa. Interactuar con este portón gigante. Te estás acercando a una vieja capilla del progenitor. Está cerrada, pero recuerdas que en el interior hay un túnel que conecta con el patio del templo. Los sacerdotes cerraron la puerta del templo para protegerse de los ismirianos. Podrías llegar por el túnel de la capilla, pero la puerta es impenetrable. Necesitas la llave. ¿Dónde está? Me la sé, me la sé. Sé dónde está. Bien, pues hay que venir con la llave en lo siguiente. Perfecto, no hay problema. El templo del progenitor. Tiene un nombre raro, no sé. Ese. En fin. Uy. Espérate, espérate. Un momento, un momento. No vengas. Vete viniendo, pero despacito. ¿Qué hora es? Estamos casi ya de medianoche. Nos escondemos aquí no nos da tiempo, ¿eh? No nos da tiempo a escondernos ahí. Me parece a mí que no. Me he metido en la boca del lobo. Pues porque no he querido, Dios. ¡Vámonos! Despacito, Flynn, ¿eh? Que luego te tiras a correr y le damos una maneja que flipas. Esa puerta está bloqueada en principio, con lo cual no tenemos acceso, pero hay algo ahí también. Recoge recursos. No sé cómo llegar. Vale. Será dentro del templo del progenitor, imagino. Tenemos aquí para escondernos un puntito. Quiero que viene un... No viene, está estático. De hecho, no sé si es un señor o es la hoguera. Un poquito más de madera. Dios, la madera. Aquí va a haber agua en el barril, seguramente. Cerramos el tiempo un pelín, que en principio no hay problema. Tres de agua sucia, ok. Vamos a ver si podemos llegar hasta aquí. Esta de espaldas. Tranquilo, tranquilo. No hay ruido, Flynn. Qué tensión, ¿eh? Hombre, aún podemos ir por la providencia. Prominencia. Dios, es que... Vale, vale. No sé si llegamos a la providencia. La providencia o la prominencia. La prominencia... La provi... Dios bendito. No lo voy a decir más veces porque es que ya se me ha trabado la palabra en la cabeza y ya da igual las veces que lo digan. Qué le voy a decir mal, seguro. Flynn, ¿por aquí se salía o no era por aquí? Igual no, ¿verdad? No, aquí es donde nos hemos metido antes. Pues, mira, ya que vas, escóndete donde estabas antes y mañana venimos bien. Me gustaría entrar en la promi... Joder, macho. En el sitio aquel... Aquí, aquí básicamente romperé esto. Me gustaría un montón entrar. El templo progenitor es esta zona de aquí que llevará un tunelillo, solo en guanante y podremos cruzar y aquí dentro pues hay algo. Habrá unos monjes mágicos o algo así, no lo sé. Pero deberíamos ir segurísimo. Vale, ¿has pasado ya, caballero? Venga. ¿Ha pasado usted? Yo continuo... Continuamos el periplo con Flint. Me gustaría no levantar la alerta, pero claro, ya es de día. Ya la hemos liado. Pues lo de la antorcha, mira tú qué tontería y no lo va a servir para nada. Tendrá que ser para mañana. Veo el guardia, veo la luz, el rastro de luz que deja su antorcha, con lo cual vamos a seguirlo despacito. En principio que llegamos sin levantar más alertas y mañana otro día. Y mañana ya vemos lo que pasa, ¿vale? Venga. Volver al castillo corriendo, creo que ya es factible. No, está cerquita. Vamos a clicarle aquí y ya está, ¿vale? Ahí estamos. Perfecto. Vámonos, vámonos. Flint, corre para casa, corre para casa. Hombre, si quiero volver. Me gustaría un día poderme quedar y que no nos matasen, la verdad. Pero bueno, no es viable eso. Vale, las gallinas se mueren de hambre. Flint, come primero, come primero, que te veo con hambre. Si te veo con hambre ya, me da cosilla. Esta señorita tiene hambre y sed. Tiene todos los males de golpe. Es normal. Flint, vete a recoger esto. Los otros dos. Bertram tiene sed también. ¿Y agua no tenemos más? Tenemos un montón. Tiene que haber más agua. Lo que pasa es que no se ve el icono. Recoger esta fibra. Está aquí escondido, ¿veis? El agua. De todas formas, sí, lo que tiene más bien es sed. Este señor tiene hambre también. Venga, a comer. Le echamos de comer a la gallina. Recogemos el agua. Rose, ¿qué tal? Bebemos un sorbito que te veo floja ahí, ¿eh? Flint, ¿qué hacemos? Uno de hierba. No quiero gastarlo. No quiero gastarlo. Vamos a recoger este cadáver de rata. Vale. Perfecto. Montamos otra vez la trampa con más comida. Con el huevo podrido, por ejemplo. Que total no vale para mucho más. Bien. Y esto, por ejemplo, usted, Jacob, ya está. Acábará el hoyo, ¿te parece? Maravilloso. Usted, por favor, véngase a recoger esto. Mismamente. Flint, debería descansar para mañana. Vente a las gallinas. Le damos de comer. Le echamos ahí un poquito de alpiste. Y ya los tenemos. Uno de agua, que es el rocío, básicamente. O sea, que siempre nos da un pelín de agua. Y Bertram, puedes venir a cocinar mientras tanto. Yo creo que sí, ¿verdad? No, porque falta leña. Falta un huevo. Vale. Vamos a recogerlo con Flint, en primer lugar. ¿Qué falta? Ahí tenemos un huevecito seguro. Tenemos dos de hecho. Muy bien. Bertram, a la cocina. Creo que nos sobra madera, incluso. No, porque hemos... No. No, porque hemos hecho una olla. Venga. Vamos a organizarnos un pelín aquí. Bertram, hágame, por favor, un poco más de esto. Flint, darles de comer a estos bichejos. Por ejemplo, esta comida. Claro, si no la procesamos ni nada, pues nutre súper poco. Vamos a gastar tres unidades o algo así, para que puedan comer hoy. Y mañana vamos con Flint, con la llave. Me parece maravilloso eso. Tendrá que comer los del bastión también, los pobrecitos. Claro, qué remedio. Bueno, última de hierba. Ya nos queda más hierba. Ya no hay más hierba. Rose, descansa un ratejo, por ejemplo tú. Y Flint, creo que deberías descansar también, que te veo flojete. Que se queden despiertos estos dos en el día de hoy. Sobre todo Jacob, que está trabajando ahí. Y esto es otra olla más. Perfecto. Siguiente ataque en dos días. Bueno, bien. Vale. Vamos a llevarles agua y un pelín de comida en cuanto cocine nuestro querido Bertram. Sí, quiero cancelar la acción. Correcto. Hacernamos el tiempo un pelín para que cocine más rápidamente. Vale. Ahora lo bajamos otra vez. Bien, Bertram. ¿Alguien más tiene hambre de los nuestros? En plan hambre gorda. O sea, hambre de morirse. No. Bertram tiene un pelín de hambre. Pero creo que puedo aguantar hoy. Con lo cual vamos a dar a esta gente de elevación a las cuatro comidas. Sí, me parece lo mejor que podemos hacer. Esta gente al final son los que nos protegen. Nosotros los suministramos. Pero los que se juegan la vida fuertemente en primera línea son ellos. Nosotros no la jugamos, pero como en diferido, ¿sabéis? Dos de flechas. Faltarían armaduras e historias. ¿Tenemos armaduras rotas? No, tenemos un hacha. Pues vamos a intentar repararla también con Bertram. De hecho, Bertram, vente aquí un momentillo. ¿Puedo repárame ese hache si así se la damos también? ¿Te parece? Venga. Sí. No sé si igual no tienen capacidad para recogerla. Vamos a verlo enseguida. Mientras tanto, Jacob sigue cavando. A ver si parece un pelín de hierba. Por favor, dime que sí. No, pues mira, medicina. No está mal. Pero enfermos como tal no tenemos. Sigue usted cavando. Por favor, señor. El bastión. Vamos a mandar con Bertram esto en dos fases. Porque tenemos ya programada la entrega de estos ítems. Y no podemos stackearlo una vez que está programado. Bertram, píllate esto también. A mi hijo. Otra olla. Y seguimos teniendo tres, ¿verdad? Dos y una, tres. Correcto. Tenemos la antorcha y la llave. Maravilloso. Vale, Bertram. Vete aquí. Vamos a darle al bastión a este hacha. Que creo que todavía les cabe alguna hacha, ¿verdad? Un inventario. Máximo once. Tienen seis archas que son como de nivel más bajo. Y una espadica solo. Deberíamos ir a tralear con la mujer del muelle. Para conseguir mejores armas, desde luego. Y huevos nos queda uno solamente, ¿verdad? Con uno no se cocina nada. Bueno, pues entonces ya estaríamos. Vale, Bertram. ¿Cómo estamos preparados para el ataque? 34 contra 38. Sería cuestión de quizá darle unos poquitos escombros más. Para que tengan más piedras. Para reforzarse. Aunque las murallas las veo bastante fuertes, ¿eh? Dos piezas de ballesta. Bueno, yo qué sé. No sé. Ni fu ni fa. Está un poquito la cosa fea, la verdad. Vamos a venir al horno y seguimos cocinando un poquito más. Estos están ambos dos mejorados, ¿verdad? Sí. Bien. Para esto faltaría un poquito de leña. Vamos a mandarlo aquí a cortar un pelín de leña. Y hacemos, pues, más piedras. No sé. Lo suyo es que estamos bien protegidos cuando llegue el ataque. Pero no sé qué grado va a tener. O sea, igual llega una... Ya se ha secado esto también. Perfecto. No sé muy bien lo que será. Creo que será más fibra. ¿Verdad que sí? No. Son vegetales secos. Bien. Vale. No está mal. Ya no tenemos nada más para poner a secar aquí. El secadero se queda ahí un poco para nada. Si lo demolemos, ¿qué conseguimos a cambio? No lo sé. Y por cierto, esta receta... Vamos a ver si se puede cambiar esta receta. No podemos escoger vegetales secos aquí, ¿verdad? Qué lástima tú. No. Solamente esto. Que es un huevo o bien los vegetales secos. Bueno, secos en principio duran bastante más. Con lo cual podemos mantenerlos, pienso. Creo que sí. Porque así mañana si tenemos hambre, los del bastión van a comer y nos doy y iremos viendo. Tenemos ahí los cadáveres de rata siempre. Nos sirven para algo. Vamos a fundir un poquito más de esto. O de hierro. Seguimos teniendo ocho lingotes. Ocho lingotazos. Son un montón. Bueno, un montón. Ya me entendéis. Son unos pocos. Y mira, las gallinas. Tiene hambre una gallina todavía, ¿eh? Uy, qué mal rollo esto. Le damos de comer un huevo. Eso es canibalismo, ¿no? Realmente. No sé. Es que vegetales... Si le damos vegetales secos, ¿sabes? Vamos, no sé. Le damos medicinas. Dale drogas a las gallinas. Un huevo. Ok. Dale de comer algo. Un huevo no me deja. Me parece súper razonable. Y vegetales secos tampoco. Pues esto no vamos a fundir toda la comida podrida. Y es un desastre. Es un desastre, sí. Completo. Porque si tuviésemos un poquito de fibra, haríamos forraje. O el alpiste este o el forraje. O como queramos llamar a los cubitos estos llenos de comida. Venga, está cayendo. Atardecer. Va llegando la noche. Perfecto. Podemos acelerar el tiempo para que llegue antes. Vámonos. Vámonos, primos. Venga. Al lío. Bueno, hemos encontrado otro más de comida podrida. No está mal. Sigue buscando. Jacob, no te canses. No te parezco ahí. Venga. Igual sí que podemos demoler uno de los secadores. Porque imagino que gastaron fibra en su día. Bien. Sed y herida leve. Tú te vienes a saquear de la ciudad. No hace falta explorar las líneas enemigas. Con lo cual, duerme en el suelo. Rose, que está bastante guay. Por ejemplo. Sí. Y Jacob que se quede por ahí. Me da igual. No hay que durma en cualquier parte. Vale. Flint. Véngase usted, por favor. ¿Qué nos llevamos? La llave y la antorcha. ¿Te parece? No sé si será quizá demasiado. La antorcha igual la podemos dejar para mañana. Para ir a la prominencia. Provinencia. He dicho antes, creo. Claro. Es que desde aquí hasta aquí realmente estamos más o menos cerquita. Solamente hay que venir un poco. Voy a llevar la antorcha por si acaso. Y así lo tenemos claro. Vamos al saqueo. Espero que se haya calmado un poquito el mercado. Aunque creo que falta un día. No. Sigue como ayer. Bueno, pues despacito sin parar. Flint, eh. ¡Corre, Flint! Que ya no nos ven. Vamos, Flint. Ostras, si no fuera... ¡Despacito, Flint! Nos ha visto un poco, creo, eh. No sé si nos ha visto. Era para vernos, la verdad. Para vernos, no. Pero para oírnos, olfatearnos de lejos, sí. Dios, no, no, no. Corre, loco. Ya nos ha pillado. Se ha relajado un poco. Se le ha quitado el interrogante de la cabeza. Vale, entonces, por lo visto, influye muchísimo la cantidad de tiempo que nos ve movernos, eh. Se influye un montón, por lo visto. Porque nos ha... O sea, realmente nos ha traqueado durante un momento. Nos ha hecho foco, pero... Pero se ha disipado súper rápido. Bien, nos acercamos a una vieja capilla que tiene una llave. Abramos la puerta mágica. La llave encaja perfectamente y abre el túnel que conecta la capilla con el patio del templo. Perfecto, Flint. Vamos a ver qué es. Interactuar. Ah, estamos dentro del templo. Ole, 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 ole. Ole, ole. Un momento a ver que lo vea. Bien, tenemos algo en la puerta. Vamos a recoger unos poquitos ítems y vamos para la puerta. Interactuar es para salir, imagino. Y no queremos salir. Aquí dentro, entonces, en principio no habrá guardias. Mira, tenemos una antorcha para quemar ese cuerpo, eh. Pues igual hay que quemar esto y luego hacemos el otro, me parece a mí. Escombros maravillosos. Aquí no hay nadie con lo que voy a ir corriendo. En principio es un sitio más tranquilo. Lutea rápido, Flint. Vamos, Flint. Bien, hierbas. Me gustan las hierbas. Flint, ¿hacia dónde está esto? Está hacia atrás. Creo que realmente necesitamos quemar eso para acceder. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Plántate aquí justito. Tampoco te emociones mucho. Sí. Porque hay que girar a la derecha. Bueno, igual no hace falta quemarlo. Lo voy a quemar igualmente. Total, tenemos antorchas y limpiamos sin meterlo. Recogemos todos estos ítems. ¿Qué hace falta? Solvito, que me quedo seco, eh. Uy, qué sé, por Dios. Venga, vámonos. Vámonos. Píllate esto, Flint. ¿Qué será? ¿Qué será? Dame hierbas, por favor. Ojalá que sean hierbas. Fibra. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Recoge tú unos tabloncitos también que están por ahí. Riquísimos. Aquí, aquí no te vayas. La noche, vale. Todavía falta un buen ratejo para que pase la noche. Más, uy, vendas improvisadas y todo. Madre mía, nos hacen unos, vamos. Pero, unos campeones, eh. Aquí hay algo. No sé lo que es, pero voy a ir a verlo. Porque solamente será una interacción. Algún monje mágico o alguna cosa, no sé. Abres la pesada puerta del templo y entras. Cuando llegas a la nave principal, la sorpresa te detiene. Está casi tan llena como si fuera uno de los días más sagrados. Pero no se está celebrando una ceremonia. Reconocerías la indumentaria tradicional de los peregrinos. Esto es un campamento caótico y mugriento. Hay un montón de hippies ahí, eh. ¿Quién eres? ¿Vienes del castillo? Un hombre alto y con barba se acerca a ti. Lleva un hábito antiguo y manchado. A pesar de la mugre, reconoces a Beoka, el mismísimo prior mayor del templo. Le transmites las últimas noticias mientras observas tus alrededores. Asombrado por este campamento tan peculiar. ¿Cómo me lo he dado a sobrevivir? ¿Qué hacéis aquí todos estos peregrinos? ¿Qué hacen aquí? O sea, sobrevivir me va a contar una historia que ya me la imagino. Pero ¿qué hacéis aquí? ¿Qué esperáis luego? El glorioso Naufragius te recuerda a Beoka. Por supuesto. Cuando llegaron los ismirianos, el templo se preparaba para celebrar la fiesta del santo patrón de marineros y pescadores. Toda la gente que vino en busca de su bendición se quedó encerrada aquí. Muchos ni siquiera quieren huir. Siguen esperando la ceremonia y la bendición. ¿Vale? Como has podido comprobar, los muros del templo son resistentes. Resistentes. Forman nuestro santuario y nuestra prisión. Beoka sonríe con tristeza. Está guapo eso, ¿eh? Santuario y prisión. Los ismirianos ni siquiera intentan entrar. Solo se aseguran de que no salgamos. Saben que nos morimos de hambre. Te daremos cualquier cosa a cambio de un poco de comida. ¿Vale? ¿Cuánto podéis aguantar? Beoka suspira. Si el progenitor así lo desea, aguantaremos un tiempo. ¿Cuánto exactamente? Eso no importa. La pregunta adecuada es ¿cuántos? No muchos. Beoka te habla del hambre, las enfermedades y de lo difícil que es conseguir unas simples migajas para todo el mundo. Dificultades que conoces muy bien. Bueno, Beoka. Comercemos. Si no coméis fibra tenemos un problema, amigo. Ustedes te lo digo. Ya lo siento, pero es que vengo... O sea, yo vengo pobre también, ¿sabes? Como te lo cuento. Las hierbas son otras podas. Mira, ya lo siento. Te doy la madera esta si la quieres. Igual tú. La tenías ahí fuera, también te lo digo. Me sabe mal. Dame hierbas. No sé. Ostras. ¿Cómo se cotizan las hierbas tú, eh? ¿Y las antorchas? Vale, vale. Te entiendo. Ya te pillo el rollo. ¿Le podemos dar la venda, quizá? ¿Cuánta fibra por la venda? O sea, que voy a quitar esto de aquí. Bien, 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 bien. Tiene sentido. Tiene sentido el intercambio. Ok. Bueno, pues dame hierbas, tío. No sé. ¿Quieres escombros? Te vengo unos escombros. Uy, dos escombros. Me das una venda, eh. Pues mira, dos escombros. Dos de estos y me das dos. No quiero estafarte, no te preocupes. Está todo hecho. ¿Así te aprieto un poco? No, ya no. Bien. Voy a darle más, eh. ¡Ando! Ha caído, eh. Es que las hierbas las utilizamos para luego cocinar nosotros. O sea, y para hacer para las gallinas, por ejemplo. Es súper interesante. En cuanto a antorchas, solamente es un pelín de fibra. Tengo ahí... Estoy yendo fatal. Solamente es un pelín de fibra. ¿Me das fibra, por favor? Se cotiza un montón la fibra. Bien, vale, te entiendo. ¿Y la armadura qué es? La leche, ¿verdad? Si te doy todo esto, tampoco es suficiente. Bueno, pues mira, queda el armadura para ti, ¿sabes? Me da un poco igual. Tato hecho. Tato hecho dos y tres. Sí, vamos a guardar. Habrá que hacer ollas. Me parece bien el tato. Veo que hay muchas gracias, primo. Vamos a registrar esto. Pobrecitos, no han visto lo que tienen fuera. A ver si lo han visto. Eso es un compromiso entre realismo y jugabilidad, como siempre decimos. Búsquese aquí, a ver qué más tenemos. Hay un par de sitios más para lootear. Perfecto. Al menos tenemos otro sitio. Bien, 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 bien. Así podemos hacer vendas también. Bueno, que ya no nos hace falta eso. Solamente es para hacer medicina. Está bastante guapa la historia. Me ha gustado mucho el punto ese de... Aquí estamos seguros. Seguro de que morimos aquí dentro, ¿sabes? O sea, al final, muchas veces los sitios que nos ofrecen protección son como pequeñas cárceles. O sea, sitios reales o ficticios, ¿sabes? Sitios mentales también nos pasan. Bueno, a mí me pasa. No sé, os pasará a vosotros. Llévate, mira, vamos a cambiar esto por esto, me parece bien. Déjatelo así. Y nos hemos saltado algo por aquí, Flynn. Trata un borneillo así rapidillo, ¿vale? A ver si podemos destaquear alguna cosa más. No sé si he venido por este sitio o por el otro. A ver, Flynn, ¿qué más encontramos ahí? Es por saber cómo de importante es volver aquí. Bastante, sinceramente. Bueno, un poquito más de leña. No está más de leña, no, de tronco realmente. Ojo, ¿eh? Aquí podemos abrir la puerta a lo mejor. No quiero que me oiga ese señor, ¿eh? Y ahí tenemos la salida. O sea, queremos dar vueltas por aquí todo el rato. Mira, más fibra. Perfecto. Está cerrada la puerta del todo. Vale, veo acá. Volver a castellar en el castillo y luego venimos, ¿eh? Estás en la entrada del túnel que lleva la capilla del exterior de las murallas del templo. Salir del patio, sí. Salir. Así podemos volver sin montar un cirio. No lo sé. ¡Corre, Flynn! ¡Corre, Capón! Ahora frenamos un poco. Sí, vemos que hay gente por ahí, ¿eh? Luego tenemos que entrar por la prominencia, con lo cual no habrá problema. Vale, lo veo bastante limpio. ¡Corre, corre, Flynn! Va por allí el guardia, va por allí arriba. Bien, bien, bien. Vamos a tiempo, vamos a tiempo. Vete pa' casa, loco. Vete pa' casa. Tenemos un luteo que flipas esta noche, ¿eh? Ha sido una noche muy productiva, la verdad. Esta sí. Estas son de las noches que nos prepara para un ataque potente mañana. ¡Flynt! Sorbito de agua que te queda seco. ¡Pertran! Tenemos hambre, tenemos de todo. ¿No hay ratas hoy? No, hijo. No me digas. No me cuentes, ¿eh? Rose, te vienes a acabar un ratillo al hoyo. Vale, Flynn. No sé qué decirte que cocines, amigo. Me da un poco igual. Es que, claro, aquí perdemos un montón de rendimiento. Esperamos a ver si sale una rata mientras tanto, a lo mejor. También es cierto que aquí gastamos solamente los vegetales. O sea que, cero problemas, ¿eh? Mira, Flynn, vete aquí. Corta un pelín de madera. Ah. Bertram, ¿tienes hambre? Tienes sed. Te entiendo. Corta un pelín de madera. Flynn, vale. Jacob, ¿qué tal? Solamente sed. Me parece bien. No ha habido rocío esta noche. Y ahí falta chicha ahí. Vale. Flynn, creo que era aquí donde preparamos un poco de forraje para las gallinas, ¿vale? Venga, eso es dos cubitos. Le gastamos dos. Me gustaría hacer uno solamente, pero claro, no se puede. Para subir la receta, eso, hombre, tampoco muere comer a ver todavía. Bien. A ver si no aparecen las ratas a mitad de día, ¿verdad? No lo sé. Necesitamos llevar una venda más. Tenemos dos heridos. Mira, pues tenemos una venda más para llevarles a estas gentes, ¿eh? Ni tan mal. Venga, se la envía Bertram en un segundito. Jacob, tú estás como una rosa, ¿eh? No sé, vente aquí a darle de comer enseguida, que Flynn está elaborando eso. Enseguida tenemos para darle. Cocinamos unas poquitas verduras. Imagino que serán más nutritivas si las cocinamos. No entiendo. Quiero creer que sí. Un cubo de forraje. Tupende, así las gallinas. Comen. No sé si cuanto mejor comen, mejor están, la verdad, sinceramente. Flynn, creo que tú te podrías venir a descansar. No sé si te va a parecer bien. Sí, descansa un ratejo. Que esta noche te vas de paseo otra vez, ¿eh? ¿Por qué se va Flynn siempre? Básicamente porque su inventario es mucho más grande que el resto. O sea, no hay otro motivo que no sea ese. Dos huevos. Vamos a empezar con las verduritas, así. Bien, dos raciones. No sé si para los del bastión o para nosotros, ¿eh? Realmente. Si pongo la pausa un segundo es que me da por estornudar, ¿vale? Maldita alergia, tú. Bien, 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 bien. Bertram, ¿qué hacemos? Nos paseamos un ratillo por aquí. ¿Cómo lo ves? Pon a sacar más fibra o más medicinas. No sé muy bien qué hacer contigo, la verdad, sinceramente. Bien, Bertram, tú tenías bastante hambre, ¿verdad? Come un poco. No te va a sentar nada mal. Te lo digo. Y vamos a esperar a ver si aparece una rata. Aunque los huevos igual, si no, se ponen malitos. Bien, dos de fibra. Vamos a poner a sacar un pelín más de fibra ahí. Bertram, Bertram, Bertram. No sé si cocinar más huevos, a lo mejor. Cocina uno, tío. Porque igual se pone malo. Mira, un poquito más de tela. Tenemos tela para montar un, vamos. Pues una mercería, básicamente. Vente tú aquí. Vamos a poner un poquito más. Vale, Bertram, vamos a llevarle a los de la muralla un poco de comida y tal. Flip va a pasar un poquito de hambre, pero tampoco es grave. Y un poquito más de esto. Perfecto. Bastión. A ver, dos comidas a un mando. Creo que lo he hecho bien, ¿verdad? Espero que sí. Si no, pues se queda Bertram sin comer. Bien. Problemas de la bastión. Eh, tenemos más fuerza que ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien eso. Así, sí. Bertram, lleva solo tú que ya has comido además. Y este señor, pues que le quedo por aquí dando una bu... Ah, ¿esto qué es? El horno. Vale, tío. Acabamos que hacer una rata. No hay ratas esta noche, tío. Igual tiene que ver con el tipo de comida que les damos, el tipo de cebo que les ponemos. Algunos más atractivos que otros, imagino, debe serlo. Bien, tenemos un montón de escombros. Vente, 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 Vente aquí. A cortar un poco más de leña, ¿vale? Venga, un poquito. No mucho. Tenemos un montón de madera. Mira, ya que te pones corta, corta bien de leña. Que tenemos madera de sobra. No ha habido rocío en el día de hoy, eh. Esta noche. Bien, sigue buscando aquí. Esta chica, perfecto. Ponte a fundir un poquito más de piedra, tío. Yo qué sé. ¿Cuánto es el ataque es mañana ya? En un día. ¿En un día quiere decir mañana? Sí, ¿verdad? Entiendo que sí. O sea, que tenemos que ir con el... Nuestro querido Flint. Equiparlo a tope. Ir a llenar las tres ollas. Y cruzarlo de detesto fuerte, básicamente. Todo fuerte. Bien. Bueno, estamos listos. Rose tiene hambre y tiene un poquito de sed. Flint se está recuperando todavía. Bertram está un poco... No sabe muy bien lo que hacer. Rose, eh... ¿Quiere beber agua? Bebe un poquito de agua. Te va a sentar bien, te lo prometo. ¿Y esta señora que sigue aquí quemando? Vale. Beltran. ¿Qué haces? ¿Te acuestas a lo mejor? ¿Está feliz? Un poquito cansada. Vete a la cama. Así descansa, que te veo penando ahí. No te manda a la cama. No tiene sueño. Y yo creo que Rose tampoco, ¿verdad? Sí, Rose está un poquito ahí pegado. Vale, perfecto. Pues vamos a esperar que llegue la siguiente noche. Nos llevamos a Flint. Las tres ollas. Nos preparamos. Y que no nos pase nada. Igual Beltran. Si me haces a lo mejor unas antorchas por si mañana atacan con vacas encendidas. ¿Qué te parece? Tenemos suficiente, eh. Tenemos suficiente. Vamos a hacer un pan. Me parece muy bien así. Tenemos otra más. De hecho, creo que tenemos una y esas dos son tres. No la gastamos ayer quemando el cadáver en el templo del progenitor. Bien, 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 bien. Vale, pues ya estaríamos. Más tela. Tío, no quiero más tela. ¿Se puede descomponer la tela y hacer otras cosas con la tela? No tengo muy claro la verdad eso. De hecho, es que las recetas aquí pone... Abrirme en un contextual. Tela. Soltar. A ver, no tenemos tanta en realidad de pensar que habría mucho más. Este secadero está a puntito de terminar. Qué lástima. Mira, ya ha terminado. Beltrán. Fíjate, estos son vegetales secos. Uno vegetales, eh. Pues, estupendos. Y ponemos a secar más fibra. Sí, hay suficiente. Hay siete. La fibra es alfa y omega. La fibra vale para todo. La fibra nos salva. Se recuperan los heridos. Nueve listos para luchar. Queda poquita gente. Quedan 11 solamente. No sé cuánto vienen a atacar, pero si quedan 11 resguardando las murallas, me da un miedo que flipas, eh. Un suavito de agua y otra noche más. Vale. Señor Flynn, por favor. Quiero dormir un poquito así. Me parece bien. Va a dormir hoy en el suelo. Siempre duerme en el suelo Rose. No entiendo muy bien por qué siempre en el suelo ella. Chico, te toca dormir en el suelo. Deja a esta mujer dormir en la cama, hombre. ¿Qué soy lo más guay o cómo va? Venga. Nos llevamos los cubos de brea. Se estaquean. Se estaquean al llenarse. Entendería que no. La verdad, sinceramente. Entendería que no. ¿El huevo se ha puesto malito ya? Bueno, mala suerte. Podemos purificar el agua. Desde luego que sí, el agua no es un problema. Más bien, la comida casi, casi que con las ratas, diría que tampoco. Siempre y cuando tengamos hierbas. O sea, tenemos al menos 6 días, porque entre las hierbas y las gallinas que producen comida, que estamos alimentando guay y tal, nuestros problemas ya son otros, eh. Vale, Flynn, te pillas una antorcha, tío. Pillas una antorcha. Tampoco hay mucho que lutear por aquí arriba. Con lo cual, si la noche se nos hace un poquitín larga y nos queda tiempo. Podemos bajar aquí a la prominencia. O incluso venir aquí a quemar el cadáver que había también, eh. Vámonos, Flynn. Corre, primo. Me he ido. No sé dónde ha aparecido, tío. Dios, qué tolai. Me cago en... En el peor sitio, no. Pero en el sitio menos apto, pues eso seguramente sí. Porque tenemos para aparecer en la parte de arriba. Me he olvidado de irme por el otro túnel. Me imagino a Flynn ahí, eh. Hostia, que me he equivocado. Me lo imagino así. Me cago en... Ahora tengo que dar una vuelta del copón. Es que Flynn no controla, macho. Parece mentira, eh. Vamos, Flynn, ve corriendo. No, si nos caza el tipo, también vamos a pasar mal rato, eh. Aunque al principio está en otra zona distinta y aunque nos rastrease, aunque nos hiciese agro el tío, tampoco debería durar mucho. Entiendo, no lo sé. No está por aquí arriba. Perfecto. Vamos, Flynn. ¿Qué queda por aquí? A ver, un segundo. Es... Sí, 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 sí. Vale. Es allí, es allí, es allí. Va del tirón. Hay guardias por aquí, por cierto. A ver si nos va a cazar este que aquí sí la liamos, eh. No, no hay nadie. Hombre, modo difícil. Como a guardias tiene que ser mucho más tenso todo, eh. Tiene que ser bastante, bastante más tenso. Y luego, por ejemplo, no sé cómo de rejugable será, pero desde luego las cosas un pelín distintas sí que se pueden hacer. No sé cuánto cambia en realidad el juego, pero un poco más difícil se puede hacer. ¿Llenará solamente una, entiendo? No lo sé. Vamos a verlo enseguida. ¿Cuántas ha llenado, Flynn? Espero que las tres. No, una solo. Vale, mira, llena más. Otra más. Pues vamos a echar la noche aquí, básicamente. Una lástima porque me gustaría ver lo de la prominencia, la verdad. Es que luego la otra zona del puerto está en cuenca, ¿sabes? Que no está mal. Tenemos que ir a investigarla. Hay otro túnel de acceso por aquella parte. Pero claro, ir ahora a medianoche... Lo veo regulero. Muy bien, Flynn. Has cumplido que flipas, primo. Vamos a ir para el puerto. A ver si tenemos suerte y no encontramos a nadie. Podemos ir más o menos correteando, eh. No sé dónde hay que clicar porque está todo oscurísimo. Pero bueno, a ojo o de buen cubero más o menos vamos yendo para allá. El basurero no hay nadie. Además la alerta es muy bajita. Es lo bueno, ya cuando tiene varias zonas, montas el pollo en una pero te vas a otra. Entonces tampoco es tan problemático. ¿No se ha hecho foco? No, no se ha parado. Pliki, 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 pliki. Despacito, despacito, despacito. ¡Corre, Flynn! ¡Corre, Flynn, Copón! Vamos a ver dónde estamos exactamente aquí. Juraría que vaya para quemar un cuerpo por aquí o por aquí delante. Hasta aquí está la señora que traía cosas. La señora que vive en la barca. Juraría que era por aquí arriba. Había algo para quemar. Igual ya lo quemamos, eh. También es bastante probable porque que me acuerde yo... Sí, creo que era aquí de hecho. Que me acuerde yo las cosas no es común. ¿Llegamos más allá, Flynn? Ostras, hay que volver pronto, eh. Aquí vamos a levantar la alerta. Voy a volver con él corriendo y gritando por la calle. En plan... Como si fuera un vampiro. Aquí es donde había un cadáver, aquí arriba, lo recuerdo. Esto es. Qué malo, Flynn. Nos quitamos una cosa de en medio, ¿vale? Podemos acceder y recoger ahí lo que sea. Barrio de los artesanos. Qué bonito los artesanos, tú. Nos va a ver, pero tonto entero, Flynn. Date prisa, por favor, te lo pido. No, no, no. No hay nadie. No hay nadie, te lo prometo. No estoy. ¡Corre, Flynn! Cuidado que te llevas un golpe. ¿Por dónde vas a ir? Por todo el medio. Bueno, me parece bien. Eh, tú, alto ahí. ¿Te imaginas que lo matan con los tres cubos de brea? Ostras, bueno, nos está tirando flechas, eh. Que da miedo el tío. Vale, ha perdido el foco. En el mercado no hemos levantado la alerta, solamente allí. Pues mira, ahora sé que se accede súper fácil por el mercado. Perfecto, porque también en mi cabeza tengo yo que componer un poco el mapa del sitio, eh. Si no, no veas qué follón. El asalto enemigo va a comenzar. Vamos, pues siento este cliffhanger, ¿vale? Pero vamos a dejarlo para hacer en el capítulo de mañana. Son 37 minutazos. No consiste solamente en el asalto, sino que habría que hacer el asalto y la noche. Entonces no quiero que sea, no quiero que sea así. Vamos a dejar el asalto para mañana en el capítulo. Sí, porque es que yo tengo que hacer un montón de cosas hoy y no va a dar tiempo, eh. Me gustaría un montón, me apetece un montón. Me está encantando. Vamos a seguir teniendo capítulos todos los días hasta que nos lo pasemos o muramos. Cualquiera de las cosas que suceda antes, me importa poco. Pero eso, mañana seguimos. Así que nada, gente, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo, que sea dentro de muy poquito. Y hasta pronto.